no 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 si mira compadre si ese gallo viene para acá se los voy a cantar clarita porque a mí no me gustan las cosas así al tutor ni los chabullos a mí me gusta que las cosas sean así o asá pero no me gustan las cosas al lote así que si ese gallo viene va a ver que se las voy a cantar clarita no se las voy a mandar a decir con nadie a calzón quitado se las voy a cantar porque no me gusta que pasen por hill yo yo de hill no tengo ni un pelo no me gusta que las vean así que si ese gallo se atreve a venir va a ver pero muy bien va a ver muy bien que se las voy a cantar bien clarita y y Gracias por ver el video.